En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió, si yo quiero que él se quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces, se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, él no morirá, sino, si yo quiero que él se quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas. Y él las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas, que si se les relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. El autor de este cuarto evangelio, el discípulo amado, en estas palabras finales, nos recuerda precisamente que él ha sido testigo de todas estas cosas que él compendia en este cuarto evangelio. Y por eso, porque sabemos que es veraz, que es verdaderamente una geógrafo, se dice. Es decir, a través de mano humana, Dios ha querido plasmar el lenguaje concreto, su enseñanza, su paso entre nosotros. También sabemos que no cabría en ninguna biblioteca, en el mundo entero, si cada una de las cosas que Jesús hizo fueran traspasadas a la escritura. Por eso, agradecemos en este día sábado a San Juan, este regalo de poder nosotros también recibir su enseñanza, su experiencia de fe plasmada en este evangelio, que es tan rico en imágenes, que es tan completo. A este Dios, que también hoy día cuenta con nosotros, para seguir siendo, de algún modo, evangelizadores. Es decir, hombres y mujeres que en nuestra propia vida transmitamos la buena nueva. A él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.